Para que se mata uno en esta vida, si la mujer no sabe valorar Que lo más lindo del matrimonio, es el respeto por el hogar Cuando un amigo me lo decía, que en Nueva York se iba a trabajar Y la mujer que él tanto quería, con otro hombre está saliendo ya Ay que tristeza cuando él me llamaba, y yo por teléfono le iba a contar Pero mentira no le decía nada, solo me daban ganas de llorar Si una mujer tiene un nuevo amor, ¿por qué no le dice a uno la verdad? A mí también me ha pasado lo mismo, y a veces siento que el amor se va Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Cuando el amor se va, tu roya no interesa Doctor Germán Vázquez, y a tu Uribe Sentimiento Cuanto lo siento amigo que sufras, tú estás tan lejos sin poder mirar Tú me pediste que te contara, si había otro hombre aquí en tu hogar Tantas razones que te mandaba, pero decías que era falsedad Amigo mío por favor despierta, que tu mujer tiene un amante ya Ay que tristeza cuando él me llamaba, y yo por teléfono le iba a contar Pero mentira no le dije nada, solo me daban ganas de llorar Si una mujer tiene un nuevo amor, ¿por qué no le dice a uno la verdad? A mí también me ha pasado lo mismo, y a veces siento que el amor se va Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Cuando el amor se va, tu roya no interesa Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Cuando el amor se va, tu roya no interesa Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Cuando el amor se va, tu roya no interesa Y por eso, cuando el amor se va Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza Y por eso, cuando el amor se va, te abraza la tristeza